20 años, como dice el tango, 20 años no es nada, pero bueno, acá estoy. A la acera llegué con 18, ya tengo 20. Bueno, decías esta sorpresa, ¿no te esperabas esto? No, no, para nada. La verdad que el padre Daniel con los cómplices de la parroquia organizaron este encuentro y me sorprendieron, sí, me sorprendieron. A mí me sorprendió que había venido mucha gente a la misa. Bueno, les agradecí que estuvieran en la misa, ¿viste? Pero no, no me imaginaba que después venía esto tan lindo. Saben que a mí me gusta encontrarnos, compartir y festejar, como pongo esa canción siempre. Y creo que celebrar 20 años en el ministerio es una alegría, es importante, ¿no? Así que, y bueno, y acá con toda la gente, con parte de la comunidad. Vinieron muchos sacerdotes amigos, está el párroco de Lobos, de Marcos Paz, Nuestra Señora de la Salud de Rodríguez, donde estuve antes, está el padre Leandro de Bransen, el padre Juan Carlos Parro con las Malvinas General Rodríguez, gente de Rodríguez, de Marcos Paz. Nada, muy lindo, la verdad que muy lindo. Recién con los de Marcos Paz le decíamos al padre Lucas que ahí hay un grupito que hemos ido el Génesis, allá junto al padre Luis Troiano, cuando allá por el año 83 llega Marcos Paz y es de alguna manera el promotor de que, bueno, hoy yo esté celebrando 20 años de sacerdote. Bueno, cuando empezaste, ¿esperabas o se veía muy lejano esto de 20 años como sacerdote? No, te digo que en estos días pensaba y me sorprendía de que ya hayan pasado 20 años, la verdad que muy sorprendido. Pero bueno, 20 años lindos también, porque cuando uno vuelve en el recuerdo va pasando por las comunidades, va pasando por la gente con la que hemos trabajado y es muy lindo. Gracias. 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 Gracias.